Hola, mi nombre es Gloria Rivas y en este video te daré 5 consejos para que utilices tu tiempo efectivamente. Número 1. Busca un espacio de trabajo. Esto es importante que tú tengas un espacio donde puedas trabajar, concentrarte y libre de distracciones. Preferiblemente un espacio donde puedas poner tu computadora o tus cuadernos. Consejo número 2. Agenda o calendario. Es importante que tengas tu propia agenda o un calendario donde puedas ir apuntando las tareas de todas las semanas o de todos los días, inclusive las tareas del mes. Y de esa forma puedes organizar mejor tu tiempo. Número 3. Organiza tus tareas. Algunas tareas son urgentes, otras son importantes y otras tienes más tiempo y las puedes dejar para después. Es importante que identifiques cada tarea y hagas de acuerdo al orden que tú necesitas hacerlo. Número 4. Programa tu tiempo. Es importante que asignes tiempo a cada tarea. De esa forma usarás todo el día de una manera eficiente. Hoy que estamos en cuarentena y tienes todo el día para hacer tus tareas, es importante que dediques cierto tiempo a tareas más difíciles y un poco menos a las que tú consideres que son más fáciles. Número 5. Deja tiempo libre. Es importante también que te asignes descansos, almuerzos o tiempo libre para hacer las cosas que más te gustan. En mi caso sería pasar con mis mascotas. Gracias por acompañarme en este video. Espero que estos 5 prácticos consejos te ayuden y puedas organizar tu tiempo de una mejor manera.